¡Eh! ¡Uh! ¡Qué tromposo! ¿Puedes separarlo un poco? ¡Bueno, eh! ¡Uau! Estamos en la ciudad deportiva del Real Madrid para conocer las stats de cuatro jugadores en FIFA 23. Y nuestros compañeros de EA Sports nos han montado aquí seis juegos Mario espectaculares. Así que vamos a conocer a nuestros equipos. Voy a empezar presentando a los míos. Voy a ser capitana de Vini y de Chouameni. Confío en vosotros. Yo tengo a Rodrigo y a Fede Valverde. Así que, pues nada, nos vamos a jugar. Vamos, dale, vamos. Empezamos con el primer juego para ver las stats de tiro. Tenemos una Diana, tenemos el medio que cuenta 50 puntos. Surpreso. ¿Dónde la quieres, Rodrigo? ¡Dónde la sé! ¡Bien! ¡Eh! ¡Eso es triple! Fede sabe, mira. ¡Uh! Triple de cuatro, venga, está bien. ¡Triple de 16! Espectacular, espectacular. Ha habido un poco de suerte ahí, ¿eh? A ver, siguiente. Vale, doble de siete. 19, yo creo que es 19. No, 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 es triple. ¿Cómo triple? ¿Tú me estás ni tocando? Sí, 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 sí. Es triple, es triple, es triple. ¡Mmm! Venga, tres, déjale. Perfecto, perfecto. Venga, dale. ¡Triple de 14! Nah, ya, vámonos ya, Fede, vámonos ya. Vamos, ni practicándolo. ¡Triple de 17! ¡No! ¡Triple de 3! ¡Eso es un 3! ¡A ver! ¡De 3! ¡Triple de 3! ¡Ey! ¡Oh! ¡Eh! ¡50! Sí, eso es Diana, eso es Diana. Pero los otros 3. Ya está, Rode. Ya está. Viri, lo tienes difícil, ¿eh? ¡Eh, muchas! Vale, vale, vale. Esa es muy dura, ¿eh? Dice 2. No, tranquilos. 11. A ver, no está mal. Bueno, primer punto para mi equipo. Bueno, todavía quedan 5. Ahora os tengo que hacer una pregunta. Vamos a empezar por Rodrigo. ¿Cuánto tiro te pondrías en tu carta de FIFA? 80. ¿Estás borracho? Mal, mal. 76. No, no, no. Yo no mando, yo no mando. Yo no mando. Con el entrenamiento de hoy. Piensa, piensa. 92. ¿Cómo? Yo sé que FIFA es muy malo. Entonces, 80. 70. No, yo sé que FIFA es muy malo, sí. FIFA no se corta bien. Valverde, ¿qué tiro le podrías a Valverde? No, eso me voy, ¿eh? Te vas a ir, te vas a ir. 98. 98. 90. 74. No, 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 no. Se van a ir, es que se van a ir. 74. No, si fuera de 74, yo 60. Aquí ganas tú, porque tienes 79. 79. Casi 80, casi. Tiro de cerca de la portería, por eso. 80. Pues vamos al siguiente juego. Esto normalmente es para medir esa velocidad, ¿no? Y esos reflejos. Iban a ser 30 segundos y tenéis que tocar todas las luces que podáis. Venga. Perfecto. 3, 2, 1, ya. Este va rápido, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Hombre, que si va rápido. Este tiene, ¿eh? Tiene ritmo. Vamos, vamos, vamos. Tiempo. 48. A ver, ¿quién se atreve? ¿Quién se atreve? Tu ritmo. Venga, sí hay ritmo aquí. Carioca. Vamos, Rodrigo, vamos, Rodrigo. Cuotas. Cuotas. La chunga la de atrás, ¿eh? Tiene muy rápido. Vamos, vamos. Siempre atrás, ¿eh? Tiempo. 38. 38. Cuidado, ¿eh? Eh, eh, eh. Va rápido. Bien, 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 bien. Sí, sí. Atrás está más rápido. Tiempo. Madri. Tiempo. Vamos, sí. Equipazo. Sí, sí. Muy bien, Freddy. Está muy bien. Se está mintiendo, se está mintiendo. Dos, uno. Tiempo. Bien. 44. Te las voy a dejar porque hemos ganado esta prueba, entonces te las voy a dejar. ¿Qué ritmo crees que tienes en el FIFA? 35. 75. ¿Es de los que más corre o no? Primero, seguro. 87. 87. Muy bien, Fede. Bien. ¿Cuánto crees? 70. Toma, un poquito más. 70. Muy bien, has acertado. Claro. Vini. Uy, Vini. 95. Oye, ¿qué está pasando con mi equipo? Que hemos ganado y han acertado los dos. 95. 95. Ojo, eh. Rodrigo. 84. 84. 88. Fede, lo ha adivinado. Fede sabe de esto, eh. Fede. Vamos ahora con la stat de pase jugando al billar. No, no, no. No, no, no. Vale. ¡Oh, vamos! ¡Eh! ¡Eh! No me lo puedo creer. No ha tocado, no. No ha tocado. No ha tocado. No ha tocado. Fede, Fede, por favor. Mira. Con lo bien que hemos empezado. Creo que la persona más tramposa del equipo ha sido. ¡Vamos, vamos! Ya te estoy viendo. No, ¿qué estoy haciendo? Otro, otro tiro, otro tiro, va. No te puedo creer. ¡Vamos, vamos! Pero encima se lo deja huevo. ¡Vamos! ¡Sí, señor! A ver, decirle dónde queréis que metan la negra. Aquí. Aquí. ¡Venga, allí! Vale, dos, otro. ¡Vale! Puede separarla un poquito. Puede sacar un poco, sí. Le damos al… Bueno, a ver, un poquito, un poquito. Bien, muy listo. Pero la pelota le das en el bordecito. El otro. Bien. Se iguala, ¿eh? Si vamos a ganar. Sí, empate, va. ¡Oh! ¡Qué tramposo! ¡Qué tramposo! A ver. ¡Eh! ¿Sí, sí? ¿Qué ha pasado? Sí, sí, sí. ¡Oh! ¡Oh! ¡No sacó la blanca! ¡No puede ser! ¡Vamooos! No me lo puedo creer. ¡Vamooos! ¡Qué remontada, Mario! ¡Qué remontada! ¡Vamos! Fede Valverde, ¿cuánto pase te pondrías? 80. 80. Tranquilo. Vale, vale, tengo que decir que tienes 79. ¡Ay! ¡Ah, bueno! ¡Domeni! ¿Cuánto crees que tienes de pase? Es un 80. Bueno, tienes 79. ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien, estáis! 75. ¡Casi! 74. 74. Están acertando por uno, pero siempre guía para abajo. 74 también. No me lo habrás visto. No, no, no. Ah, vale, porque tiene 74 también. ¿Estáis de acuerdo o no? Podéis quejaros, ¿eh? Podéis quejaros también. No, no pasa nada. Siempre más. Siempre más, ¿no? No pasa nada. Lo siento. Lo siento, yo sabía que íbamos a remontar. Hemos empezado flojeando, pero 2-1. Y vamos con el siguiente, ¿vale? Que aquí vamos a medir vuestros regates. Vale, vale. Sigue, 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 sigue. Es que juega algo, ¿eh? Tiempo… El pie muy grande no va. No, no, no. ¿Cómo que no? El pie muy grande no va. Oye, ya. Ha tocado, ha tocado. No le pongo. Ha tocado, ha tocado. Está tocando. 3, 2, 1, ya. Toma, toma, toma. ¿Eso es? Claro. ¿Qué tramposos son, por favor? 14 de regate. Va sobrao, va sobrao. Vamos, vamos. Me he sorprendido. 25 puntos, ¿vale? 27. Victoria, victoria para mi equipo. Vamos a hablar de… Vamos a ver, vamos a hablar, chicos. Vamos a hablar. Nuestras stats en regate. Regate, Someni. 70. 70. No, 78. Que vamos. Muy bien, claro. Claro, claro, claro. Ahora estás más contento, ¿eh? 78. 78, dice. 78… 79. Pues… Por primera vez EA Sport… No, tranquila. Me he adelantado. 79. 79. Hay que llegar a 80 este año, ¿eh? Sí. Hay que regatear un poquito más. Mínimo. Hoy sus autopases que te hacen, ¿no? Yo no paso para atrás. Claro. Vini. Uy, Vini. Cositas. Hay cositas aquí, ¿eh? Tú sabes, tú sabes más o menos. Hay cositas. Yo creo que es que me veo el papel… 90, 90 en regate. Espectacular. Sabe mucho Vini, sabe mucho Vini. Espectacular. 87. No, no, 90 también, Rodrigo. Rodrigo, 84. No… 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 ¿Qué es lo que más te gusta de tu juego? El regate, a lo mejor. Sí, regate… Pues… Hay que portarse el pobre a pobre. Relativo velocidad. Velocidad, 88. Los tiros también. También. Y el pase… Bueno, vamos a empate y vamos ahora con la stat de defensa. Pues ahora hay que hacer una torre. Tenemos 60 piezas. Tres minutos. Tenemos que llegar a una altura mínima, ¿vale? Bueno, y lo más importante, que luego hay que derribar la torre. Nosotros derribamos la vuestra y vosotros la nuestra. Quien haya derribado más bloques, gana. Le doy, ¿vale? Sí. Dale, dale. Ah, que estos ya han empezado. Corre, ya está. 30 segundos. Se las estás haciendo tú. No, yo estoy capitaneando. Vale, de tiempo vamos bien. De tiempo vamos bien. Bien, os veo. Parecéis ingenieros, ¿eh? No, vamos a hacer… ¿Ganamos? Mira, mira, espera. Equipazo, equipazo. Ahora empezáis vosotros. Aguanta, aguanta. ¡Bien! Uno menos. Solo uno, solo uno. Vamos bien. ¡Bien! 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 ¡Está muy bien! ¡Está muy fuerte! Ahora hay que contar. ¿Cuánto han tirado? La verdad es que está ahí. En defensa estamos bien ahí, ¿eh? ¡Fenomenal! Esto está mal, ¿eh? Gente, quiero ayudar… ¡Vale! ¡Vale! ¡Venga, va! Ahora pon un poquito más abajo. ¿Bien? ¿Bien? ¿Estamos ahí? Una. ¡Bien! ¡Bien! ¡Era esa! ¡Era esa! ¡Era esa! Fede, puedes ir a contar si quieres. ¡Cabón! Si tú quieres… Si quieres… Si quieres… ¡Para ayuda! ¿Cuál es tu stat de defensa en FIFA 23? Es que Vinny más o menos sabe su carta, ¿eh? 60. Hostia… No, espérate que no sabe tanto. 29. ¿What? 29. ¡Hala! Yo ahí siempre con la tirada debajo. ¿Tú qué? ¿Ayudas o no? 34. 24. ¿Más que Vinny? Sí. Sí, bueno. Sí, bueno. Sí. Tienes más que Vinny, pero tienes 32. Está bien. Está bien. ¿Cuánto crees? Chomeny. 80. 81. Sí. ¿Bien o no? No, no es bien. No es bien. Él quiere 90. Defienden mucho. Es que roban muchos balones, ¿a que sí? Díselo a ella. Fede. 83. Sí. Más que Chomeny. ¿Tengo menos? No. 78. ¿Es lo único que vamos a marcar? 78. ¿Cuántos han puesto 78? No, más, más. Más. Más, sí. Pede más, ¿no? Hay que quejarse más. Sí, sí. Bueno, pues estamos en el último juego. Vamos a medir vuestro físico. Vais a tener tres intentos cada uno, ¿vale? ¡Buah! No, no. ¿Cómo pensas esto? No, no. Se realiza el Dao. Es solo prueba esto. No, no, no. No, no, no. ¿Bien Dao? Sí. Ese está bien. Ese está bien. ¡Bien, hombre! ¡Bien! ¡Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Oh, bueno! ¡Oh, Rodrigo! ¡Ahí va! Se la carga. ¡Oh, sí! ¡Bien, equipo! ¡Muy bien los dos! No, está mal 583 183, bueno Bien chicos, bien Hemos ganado nosotros, hemos empatado aquí ¿Cómo vais de físico? ¿Bien? ¿Fuerza? 85 ¿Estáis de acuerdo? Sí, 85 Ah, no, está bien, yo pensaba que iba a ser Siendo FIFA está bien Es el 80, imagínate, tú 50, 50 67 Bien o no? Bueno, está bien A ver, Vinny tiene 67 ¿Tú? 52 56 Ese salto contra el City No lo han contado No lo han contado Chomeny 85 ¿Cuánto le pondrías vosotros? A Chomeny También 83 Sí Un poquito menos, 82 Aquí, bueno, aquí está bien, 82 Lo que mejor tiene Chomeny entonces es físico y defensa Eso es, físico y defensa Bueno, amigos, tenemos las medias generales que va a haber en vuestra cartita ahí arriba Tengo miedo, eh, a ver cómo reaccionan aquí Bueno, vamos a ver, voy a empezar con mi amigo Fede ¿Qué media crees que tienes en FIFA 23? Eh, siendo optimista Optimista Venga 60 81 Entre 81 y 83, por ahí 85, pensáis? Sí 84, dice Chomeny 84 Bien, bien, bien Ha subido un punto de media Fede Valverde Pues voy con Chomeny ¿Cuánto crees que es tu media general? Tú controlas, tú sabes 82 ¿Qué te digo? Que mi equipo tiene cositas Sabes, sabes 82, 82 de media Vale, vale, vale Oye, para la edad de Chomeny no está mal, eh Que a FIFA le cuesta siempre las medias No está mal Sí, sí, sí Rodrigo 81 81, correcto Te han subido dos puntitos Está muy bien, está muy bien Un aplauso Yo pondré un poquito más, pero bueno Bueno Vinny ¿Cuál crees que es tu media? A lo mejor la sabes, eh 86 Seguro que ya sabes ¿Qué es que la sabes? ¡Aquí no puede ser! Está haciendo como que no lo sabes No puede ser Y no lo sabes Vinny, que han subido 6 puntos, eh 86 Contento, ¿no? No, poco a poco Siempre se puede mejorar Siempre se puede mejorar Mira lo que tengo aquí Ya, yo también tengo otro Es el premio, ¿no? A quien ha ganado El equipo ganador de los Juegos Es verdad que hemos quedado 3-3 Pero hay puntos Sumando Yo no estoy de acuerdo Yo creo que nos han hecho trampas Porque es que aquí hay mucho tramposo Ha ganado el equipo de Juegos Por poco Ahí está Campeones Bien, chicos, bien Muy bien, chicos Pues nada, un placer estar aquí con vosotros Un placer desvelar a todo el mundo Vuestras stats Y el año que viene un poquito más Y el año que viene un poquito más Ganáis otra Champions Y subís otro poquito más Y ya está, ¿no? Poco, poco Vale Pues nada, Mario, un placer Enhorabuena, eh Venga, muchas gracias Bien, chicos, bien Bien ganado Bien ganado ¡Vamos, vamos! Bien ganado Bien ganado